Hace aproximadamente dos meses subí el segundo episodio de la serie Ultra Hardcore, pero desde entonces no han tenido ninguna noticia. Pero hoy, luego de una larga espera, he vuelto con un tercer episodio y súper cargado. En este episodio haré todo lo posible por conseguir una armadura completa de netherite y trabajar con los primeros tradeos de aldeanos. Aunque claro, además de todo esto, pasaron cosas que mantuvieron el video con tensión. Como por ejemplo, estar con medio corazón durante dos horas. Recuerdo que un gran porcentaje de las personas que ven mis videos no están suscritas a mi canal. Si te gustan mis videos y los sueles ver, te invito a suscribirte. Además, es gratis y siempre puedes cambiar de opinión. Entonces, el día de hoy lo que me gustaría hacer, además de conseguir toda la armadura de netherite y prácticamente todas las herramientas de netherite, sería terminar de construir esa zona de allá y empezar a construir el trading hall. De esta manera podría tener herramientas de diamante infinitas y muchas cosas más. Pero bien, vamos a comenzar con esto luego de que me vaya a dormir para evitar cualquier tipo de inconveniente. Estoy pensando que lo que tengo que hacer sería, primero que nada, buscar bastante hierro para poder hacer varios picos de hierro. Y así ir al nether. Ahora bien, es muy difícil conseguir obsidiana con... Perdón, obsidiana. Conseguir ancient debris con picos de hierro. Pero, si logro conseguir hacer algunos bloques de tnt, me vendría genial. El problema es que, claro, en el episodio anterior también gasté los bloques de tnt que tenía y eso me va a complicar mucho las cosas. Wait, wait, puedo hacer camas. Así es, las camas iban a ser mi herramienta principal para buscar netherite. Aunque esto era muy arriesgado, por lo que las posibilidades de morir iban a ser muy altas. Voy a tratar de agarrar ese gas antes de ponerme a buscar magma cubes, porque así puedo hacer también más pociones de regeneración. Bien, ¿le doy? ¡Solete! A ver, me gustaría saber si el ghast soltó algo, por lo que veo no soltó lágrima de ghast. Me estoy quedando sin vida, estoy ya a cuatro corazones y medio y no sé si utilizar la poción de resistencia, o sea, de regeneración. Ya tengo para hacer la poción de resistencia al fuego. Bueno, ya tengo todo, así que vamos de vuelta al overworld. Ok, ya estoy de vuelta. Voy a buscar los frascos de agua. Bien, voy a poner esto a hacerse, pociones de resistencia al fuego. Pongo esto por acá. ¡Tuki! Pongo esto por acá. Y ahora solamente tengo que esperar a que esto se transforme en poción sin efecto. Y ahora, el ingrediente secreto. Ya las pociones de resistencia al fuego están. Pero ahora, tengo que hacer algo que hice en el episodio anterior. Y es buscar la nueva vez. Bien, ya se está haciendo de noche. Ya recolecté gran parte de la lana que quería. Tengo para hacer alrededor de 12K más. Creo que es suficiente por el momento. Lo que sí estoy pensando es que voy a tener que tener mucha suerte para poder encontrar algo de Ancient Debris con tan poca cantidad de camas. Mejor irme preparado. Poción de resistencia al fuego. Vamos a bajar por acá. Tapa acá. Ancient Debris. Primer bloque de Ancient Debris. Ok, dos bloques de Ancient Debris. Ya con eso me faltaría buscar solamente un poco más. Y ya estaría. Voy a botar el hacha esta de piedra que tengo. Voy a agarrar dos bloques de Ancient Debris. En realidad me encantaría que fuesen tres y no solamente dos. Pero bueno, ya veremos qué tal. Me voy a tomar la poción de regeneración para evitar cualquier tipo de problema. Poco a poco me suben los corazones. Un poco más y voy. Tres, dos, uno. Supongo que tengo ya para hacer la primera pieza de Netherite. Así que... Bien. Bien, ya estoy en la base. Voy a poner a cocinar los bloques de Ancient Debris que he recolectado hasta el momento. Que, a ver, tampoco son muchos. Pero son más que suficientes para poder dar los primeros pasos en cuanto a la armadura. Aunque estaba dejando algo de lado. Y es que no sabía cómo debería utilizar el lingote de Netherite que había conseguido. Por un lado, podría hacerme un pico de Netherite muy chetado. Y por el otro, protegerme mejor en un mundo en el que la supervivencia lo es absolutamente todo. Se me ocurre otra cosa bastante... Bastante buena, por cierto. Tal y como dije en el episodio anterior, y si se recuerdan bien, fuimos a buscar a un ajolote. ¿Qué pasa? Si yo renombro ese ajolote y hago que pelee conmigo, me debería dar alrededor de 2 o 3 segundos de regeneración. Cada vez que mate a un enemigo. Así que... Es una gran posibilidad para recuperar toda la vida que tengo perdida hasta el momento. Y poder aguantar un poco más de tiempo en este survival que... Por lo visto va a ser muy pesado. Voy a buscar un poco de hierro para poder hacer el... El Junker, renombrar al ajolote y llevarlo de aventuras conmigo. No sé qué está pasando. No sé cómo sobreviví lo que acaba... ¿Qué acaba de pasar? No entiendo nada. Y bueno, ya estaría. 51 de hierro en total. No tengo... No tengo carbón. Aquí vamos de nuevo a buscar carbón. 12 de carbón, más que suficiente para cocinar... Eh... Un stack de hierro. Que no tengo, pero... Es más que suficiente. Tuqui, tuqui y ya está. Utilizando este oro que tengo acá, voy a hacerme mi primer lingote de netherite. Y ahora, si tengo cómo hacer un pico de obsidiana... Iba a decir si tengo cómo hacer un pico de diamante, pero no. No tengo cómo hacer un pico de diamante. Así que... F por el momento, supongo. Voy a reservarme el uso del lingote de netherite. Lo voy a guardar en este cofre de acá. Y mientras tanto, lo que sí se me ocurre que puedo hacer es... Es básicamente agarrar a un aldeano. Y convertirlo en flexero para posteriormente buscar un libro de reparación. Es lo único que veo así como posible. Entonces, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Cool con los aldeanos. Ahora bien, tengo que buscar un espacio en el que esté seguro. Y sobre todo, en el que me permita moverlo más adelante. A ver, lentamente. Lentamente, lento pero seguro. Ahí está. Topamos esto por acá. Tuqui, tuqui. Ya sé que en esta zona de acá hay un aldeano. Bien, tengo 38 niveles. Tengo varios picos de diamante que ya están muy afectados. Y sinceramente, no sé qué voy a hacer. Pero yo voy a terminar este episodio sí o sí con netherite. Como opción A, puedo ir a buscar más diamantes. Hacerme un pico de diamante y seguir buscando netherite. O como opción B, tradear con aldeanos y estar durante un largo rato haciendo eso hasta conseguir cosas interesantes. En ambos casos, voy a tardarme mucho tiempo. Por el momento, la granja, como pueden ver, está funcionando increíblemente bien. Tengo una cantidad exagerada de aldeanos. Y por lo mismo, también tengo una cantidad exagerada de papas. Y justo que estaba hablando de aldeanos, creció el primer aldeano al que le iba a asignar un trabajo. Ok, ya creció el aldeano. Tenemos un aldeano por acá al que le puedo asignar un trabajo. De hecho, se lo voy a asignar de una vez, aprovechando que estamos. Listo, ya con esto le asignamos el trabajo. Ahora solo tendría que fijarlo. La cosa es que me tengo que hacer un hacha de hierro. Y me tengo que poner a talar muchos bloques de madera. Tengo que talar masivamente. Me va a tomar un tiempo porque voy a tener que hacerlo con picos de hierro. Perdón, con hachas de hierro. Pero de momento es la única opción que veo. Voy a hacer unos palos. Me va a hacer tres, ocho, me va a hacer cuatro hachas. Y ahora voy a dedicarle tiempo a talar árboles. Bien, puede que se me haya pasado un poco la mano consiguiendo madera. De hecho, creo que es demasiada madera. Y creo que no tengo la cantidad de aldeanos necesarios como para tradiar tanta madera. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Perfecto, ya con esto estaríamos. Ahora simplemente voy a tapar por acá. Y tengo que esperar a que todos los aldeanos que estén acá adentro crezcan. Que vendría siendo alrededor de unos 20 minutos. Ustedes no los van a ver, pero habrá que esperar. Mientras tanto, voy a traer un poco con este. A ver si me da las primeras esmeraldas. Tenemos el primer logro también. Fenomenal. Y ahora sí, simplemente me tocaría esperar a que los pequeñitos estos crezcan. Bien, parece ser que algunos aldeanos ya han ido creciendo. No sé cuáles, pero me parece que hay unos que ya han ido creciendo. Aquí tenemos uno. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro más. Este aún nada. Y este aún nada. Entonces, mientras tanto, voy a ir trabajando con estos que están por acá. Y tengo que buscar pedernales para poder hacer las cinco mesas que me faltan de flechas. Vamos a hacer varios bloques de madera. Hacemos así. Hacemos así. Tenemos las tres primeras mesas de flechas. Vamos a hacer dos más para poder completar todos los aldeanos que hicimos. Y iré colocando todo esto de uno en uno. Y creo que ahora podremos cambiar palos con todos. Ahora bien, vamos a continuar en donde lo dejamos. Tenemos palos, palos y más palos. Cambiamos por esmeraldas. Y ya tenemos el primer stack de esmeraldas. Que con esto yo creo que puedo avanzar muchísimo. La cosa sería que tengo que sacar algún aldeano de allá adentro para transformarlo en herrero. Bien, terminé de tradear ya con los bichos estos. Este ya creció. Y este supongo que también creció. A este le vamos a asignar la herrería. Por mi parte, debo decir que tengo tres stacks de esmeraldas. Quizás un poco más. En efecto, tengo un poco más de tres stacks. La verdad es que no sé qué voy a hacer con tanto, pero supongo que puedo sacar cosas interesantes. Por el momento, solo me interesaría buscar la estación de trabajo de herrería. No sé cuál sea específicamente. Ok, en principio este da herramientas. No, de hecho, me equivoqué de estación de trabajo y me di cuenta luego de haber subido totalmente el nivel del aldeano anterior. Así que fue una pérdida muy grande de tiempo. Voy a llevarme las esmeraldas. Y por favor, que ya me dé cosas de diamante. Vamos. Cosas de diamante. Vamos. Ahora con las hachas de diamante puedo hacer cosas mucho más rápido y no me tengo que estar preocupando de si las gasto o no. Ahora lo único que me interesaría es conseguir que me tradeen picos de diamante. Si logro eso, tengo todo listo. Bien, uno. Y ya con esto esperamos a que suba de nivel y con un poquito de suerte me sale un pico de diamante. ¡Ah, claro! Es que este es el... ¡Ay, Dios! Bien, como pueden ver, acabo de poner un aldeano que es totalmente erróneo. No me molesta porque de todos modos tenemos hachas de diamante infinitas y espadas de diamante infinitas. Cosa que necesito picos de diamante porque necesito ponerme full netherite. Y para eso, obviamente, lo mejor siempre va a ser un pico de diamante. Vamos a ver este el deano lentamente. Abrimos un hueco por acá. Y yo creo que este ya tendría que ser el último aldeano que voy a poner. Ok, venimos por acá. Tú, Kitty. Esto le tiene que dar un trabajo. Vamos a tirar todo esto acá. Sí, este me va a dar herramientas. Eso me gusta. Y así fue como estuve un rato más tratando de subir a los aldeanos de nivel. Y ya subiendo de nivel, por favor, dime qué me va a dar el pico. Que si no, me vuelvo loco. ¡Bien! Necesitaría cinco esmeraldas más. Mira, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a dormir. Que es que si no, va a ser muy peligroso esto. Viendo que solamente me falta conseguir cinco esmeraldas, voy a picar algunos bloques extra de madera. Que parece mentira que gasté toda la madera sacando picos de diamante. Es increíble. Pero bueno, vamos a agarrar un poco más de madera. Y ya cuando tenga todo lo necesario, pues iré a tradiar las esmeraldas que me faltan para conseguir el pico de diamante. Estoy a medio corazón. Me acabo de caer sin querer y necesito conseguir algo de vida ya. Y es a partir de este momento en el que comienza la tensión extrema a causa de estar a medio corazón durante dos horas de grabación. A ver, estoy pensando cómo puedo recuperar energía. O sea, cómo puedo recuperar vida. Pero lo único que se me ocurre de momento y con poco riesgo sería utilizar el ajolote. Es absolutamente nada más. Mientras tanto, vamos a terminar de conseguir lo que me hace falta. Y un poco más, que ya con esto me voy a poder conseguir dos picos de diamante. Así que felicidad total. Y finalmente, luego de mucho rato buscándolo, tenemos picos de diamante. Y ya estaría. De hecho, puedo agarrar hasta un tercero, pero no lo veo necesario. La primera misión de este episodio ya está totalmente conseguido. Ahora, necesito hacer algo muy importante. Algo que es vital. Es 100% vital. Tengo que conseguir regenerar mis corazones. Estoy ahora mismo con medio corazón. Lo que significa que cualquier cosa me puede matar. Necesito buscar una alternativa. Ya pensé que el ajolote podría ser una buena alternativa. Pero no del todo. Porque aún tendría que renombrarlo y tendría que hacerlo como una especie de animal propio. Me parece que no tengo pociones de nada. Es que claro, me vendría hasta bien poder conseguir manzanas de oro. Porque ya con eso me quito por lo menos la preocupación principal, que es la de no morir. Y lo demás vendría solo. Lo único que se me ocurre es meterme en una mina, tratar de conseguir algo de oro y ya estaría. Y tratar de recuperar algo de vida con una manzana de oro. Es lo único que se me ocurre. Pero no creo que sea lo mejor. Tal y como dije, esta era la única solución que encontré. Aunque también sabía que estaba tomando un gran riesgo. Esto se está convirtiendo en una misión de muerte súbita, por lo visto. Ok, estoy viendo lápiz lazuli, así que oro puede haber muy cerca. Qué tan cerca no lo sé, pero tiene que haber oro. Sí o sí, tiene que haber oro. Me rehúso a creer que en esta cueva no hay nada de oro. Me rehúso, completamente. Mira, ¿ves? Había oro. Yo lo sabía, yo lo dije. Bueno, cuatro es mejor que cero, así que seguimos. Mineshaft. Uy, no sé si entrar en un mineshaft sea lo mejor ahora mismo. Creo que sería... ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué susto acabo de pasar! Tengo que conseguir regenerar ya. Mira, un vagón. Dime por favor que tiene manzana de oro. Dime por favor que tiene manzana de oro. No tiene manzana de oro. ¡Ay, qué presión! ¡Qué nervios! ¡Oro! Habemos oro. Dime por favor que son cuatro. ¡Bien! Son cuatro. Ya, ya con esto me voy a la superficie. Me da igual el resto. Me da totalmente igual lo demás. Ahora simplemente tendré que cocinar el oro que conseguí en la cueva para poder hacer la manzana de oro, consumirla y creo que voy a irme directamente al Nether. Por varios motivos. Uno, porque puedo ir a buscar lo de las pociones. O sea, puedo buscar la lagrima de Ghast para hacer algunas pociones de regeneración. Y de esta forma ponerme full vida de nuevo. Y dos, porque puedo aprovechar de buscar un poco de Anciendebris. Ya que tengo los dos picos de diamante y puedo terminar con lo que comencé, pues vamos a darle. Voy a poner el horno acá mientras tanto. Uno, ponemos esto acá. Esperamos a que se cocine y haremos la primera manzana de oro. Manzana por acá y ocho de oro. Hacemos la manzana de horada y ya con esto me quito un peso súper grande de encima. Voy a llevar la poción de resistencia al fuego. Voy a dejar todo lo que no voy a utilizar en el Nether, que por el momento son muchas cosas. Y yo creo que ya estaría. O sea, no veo necesario llevar nada más. Sí, sí, ya. Prácticamente estaría todo listo. Sí, todo listo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No tiene ningún tipo de sentido lo que acaba de pasar. Pero bueno. Ahora voy a tener que salir del Nether de alguna forma que desconozco. Esto no podría ir peor a este video. Esto se está poniendo muy feo. Yo no puedo creer. O sea, literalmente fue entrar al Nether, exploto un Creeper, me rompo el portal, casi me muero. No, no sé qué está pasando. Pero no estoy teniendo la mejor suerte en este video. No. Y me quedé sin escudo. No te puedo creer. Ay, Dios mío. Para este punto me encontraba varado en el Nether, sin escudo, con poca vida y sobre todo sin un portal que me permitiera volver a una zona segura. Ahora mismo salir del Nether se me imposibilita. Caminar por allá es una misión muy peligrosa y sobre todo que me va a quitar vida. Tengo un solo corazón. No puedo reaccionar muy bien y tengo que matar a un Ghast para finalmente conseguir algo de hierro y poder volver al Overworld. No veo muy bien esto. Estoy teniendo muchos problemas. No veo para nada bien la salida de esta zona. Acabo de matar a un Ghast. Ok, me acaban de dar una lágrima. ¡Ah! Me están persiguiendo. Yo no puedo con esto. Es demasiado. No sé qué está pasando. Tengo que tener mucho cuidado. Hay un Enderman. Estoy escuchando más Ghast a mi alrededor y tengo que tratar de salir. Creo que todo... Me da la impresión de que hay un portal que había dejado para ir hacia los aldeanos. No estoy seguro. Creo que hay un portal al fondo. No estoy seguro. Hay un portal al fondo. Muy bien. Bien, ahora mismo podría buscar uno de hierro, un padernal y hacerme un mechero para ir a la base. O bien, podría caminar. Obviamente una opción es mejor que otra. Está súper claro cuál es mejor que otra y creo que sería la más sensata. El problema es que está el portal ahí. Vengo de noche, habían zombies y probablemente algún que otro zombie puede que haya entrado por esa zona. Solo se me ocurre matar al alegrón golem. Listo, muerto el alegrón golem. Vamos a agarrar a estos cuatro. Voy a hacer un escudo. Me debería hacer un mechero, aunque claro, necesito buscar un poco de... Necesitaría buscar pedernales. Ok, mechero y ya estoy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Estuve muy cerca de morir en diferentes ocasiones. Y creo que ahora mismo lo que acaba de pasar merece un like. Y claro, una suscripción si llegaste a este punto del video y te está gustando. ¿Cómo no? Hogar, dulce hogar. Vamos a poner a trabajar esto de acá. Aquí tengo una botella de agua. Tengo verrugas abisales. Y tengo para llenar más botellas. Así que bien. Vamos a llenar esto aquí fuera. ¿Dónde llamo? Por acá. Espera. Tuqui, tuqui, tuqui. Ponemos las tres botellas acá. Le ponemos una verruga abisal. Le ponemos una lágrima de Gast. Le ponemos uno de redstone. Y ya estaría. Y ahora simplemente agarramos las botellas de regeneración. Y me tomo el alivio. Dios, qué tranquilidad. Ya con esto no hace falta más nada. Así que felicidad total. Y bien, ya que tengo todo esto y tengo para regenerar. Tengo pociones de resistencia al fuego. Y tengo tiempo. Puedo ir a buscar lo que me falta. Y por lo que he estado peleando durante todo este episodio. Por conseguir a 100 debis. Ya han pasado varias horas desde la última vez que vieron que estaba minando. Perdí ya los dos picos. O bueno, prácticamente los dos picos. Y conseguí un total de 16 bloques de Ancien Debris. Lo que me da un total de 4 lingotes de netherite, puede ser. La cosa es que tengo uno en la casa. Por lo tanto, tendría 5 en total. Y podría hacerme la armadura completa de diamante. Más una herramienta extra. ¿Cuál será? No lo sé. Supongo que será un pico de netherite que me haga. Antes de abandonar el nether, iré simplemente en busca de pepitas de oro. Bien, 17 lingotes en total. Yo creo que no necesito nada más. Me da la impresión de que ya puedo retirarme del nether. Así que nos veremos en el overworld. Bien, ya estoy en el overworld. A ver. Tenemos 16 de Ancien Debris que voy a poner a cocinar inmediatamente. En el horno este que metí hace poco acá. Bien. Ponemos esto a cocinar. Voy a esperar a que se termine de cocinar esto. Voy a ir agarrando mientras tanto el lingote. Mira, lo tenía por acá. Y mira, ya que estoy tan bien, lo que puedo hacer es simplemente hacer más pociones de regeneración. Porque sí. Porque sé que en algún momento las voy a necesitar. Y aprovechando que ya tengo para hacer varias. Bueno. Así me evito estar con medio corazón durante el resto del video. 16 fragmentos de netherite. Ahora hacemos así. Hacemos así. Y tenemos en total 5 lingotes de netherite. Hay una cosa. Hay una pequeña cosa que me detiene. Y es que estoy pensando que lo mejor que puedo hacer es buscar un aldeano que sea herrero. Un aldeano que me dé a cambio de tradeos armaduras de diamante. ¿Por qué? Tengo la ventaja de que me puede dar algo muy chetado con protección 3 o algo por el estilo. Pero también tengo la cosa de que me voy a tardar un poco más. De todos modos, no me preocupo mucho hacerlo porque, bueno, digamos que falta de aldeanos no me hace. Y por cierto, estoy pensando que en el próximo episodio tengo que hacer algo con estos aldeanos. ¿El qué? No lo sé, pero tengo que hacer algo. Mira, mira lo que voy a hacer. Voy a estar un rato talando árboles. Voy a sacar madera. Voy a tradear esmeraldas y todas esas cosas. Y ya buscaré un aldeano que me dé armaduras. Me importa. Me importa mucho tener armaduras ilimitadas. Llevo 20 minutos aproximadamente consiguiendo esta cantidad de madera. Creo que es más que suficiente para poder hacer algunas cositas. No necesariamente todas, pero sí algunas cuantas. Ha llegado el día en el que me voy a convertir en full netherite. Así que vamos a hacer un bote, por cierto, que no lo tengo conmigo. Y lo voy a hacer de esto. Bien. Aprovechando que tenemos un lugar de estos sin ocupar. Vamos a quitar la piedra. Vamos a hacer así lentamente, sin prisa. No sé qué es el granjero por fuera, pero está bien. Bien. Y vamos a cambiarle a este entonces algunas esmeraldas extra. Ok. Y ya tenemos asignado un trabajo nuevo. Ahora, tendría que buscar también el horno que está dentro de la casa. Pero lo voy a buscar después de tradear con todos los aldeanos, obviamente. Para poder sacar la mayor cantidad de esmeraldas y tardar el menor tiempo posible. En total, dos stacks y medio de esmeraldas. Espero que sea suficiente. Vamos a ver. Por acá no hay nada de mucho interés. Lo que sí es que tengo que sacar un aldeano nuevo. Mira, este me cae bien. Vamos a moverlo acá. Tuki, tuki. Tapamos acá. Y ahora solamente me faltaría buscar el horno que está dentro de la casa. Es un alto horno. Le vamos a poner un alto horno. Listo. Lo subimos de nivel. Y tenemos lo que necesitamos. Armaduras. Esto es lo que quería. Y vamos a tradearle un pantalón. Unas botas. Pechera. Y debería buscar algunos que otros palos más. Buscamos el herrero rápido antes de que se lo baje todo. Y casco de diamante. Full diamante encantado. Los encantamientos no son del otro mundo, pero son algo. Mira, tenemos respiración 1. Protección 2. Protección contra proyectiles 3. Pero llegamos a la parte más importante de este video. Es hora de transformarlo todo en netherite. Casco de diamante. Netherite. Casco de netherite. Pechera de diamante. Netherite. Pechera de netherite. Pantalón de diamante. Netherite. Pantalón de netherite. Y por último, botas de diamante. Lingote de netherite. Botas de netherite. Objetivo conseguido. Cúbreme en debris. Oh my god. Increíble. Ahora, me quito toda esta armadura. 1, 2, 3. Y damas y caballeros, estamos full netherite. Dios. En 3 episodios. Full netherite en 3 episodios. Es increíble. Ahora, tengo un lingote de netherite sobrante. Que lo voy a utilizar con... Y eso es una muy buena pregunta. ¿Con qué lo voy a utilizar? Algo tengo que hacer con esta cantidad de aldeanos. Algo tengo que hacer con esta zona. Tengo que empezar a poner un poco de estilo y cosas bonitas. Pero, bueno. Ya lo que quería hacer, lo hice. Y es ponerme full netherite. Así que por el momento, felicidad total. En realidad, la misión de este video ya se cumplió. Que era ponerme full netherite y recuperar corazones. Además, que avanzamos en cierto modo un poco con el trading hall. Y lo veo bien. Lo veo muy bien. Como dije, en el próximo episodio lo voy a dedicar completamente al trading hall y a aldeanos. Así que tocará farmear muchísimo en el próximo episodio. Yo por mi parte me despido. Y nos vemos en el próximo video. Doei.